En el Pullman, por ejemplo, solo quedaban 100 clientes, en su mayoría canadienses, quienes regresarán paulatinamente a sus respectivos países según los plazos previstos. En cuanto al personal, en todo momento nos respondían a nuestras preguntas, se veía que estaban muy bien informados y eso nos hizo sentir aún más seguros. En la oficina del representante del gobierno en la Canería Norte, desde Santa Clara hasta Camagüey, se ultimaron detalles en torno a la reubicación laboral de los trabajadores y a las medidas regulatorias y de protección en las instalaciones turísticas. Se encuentra ordenado a través de los turoperadores, está planificado la semana próxima, según la planificación que tiene cada uno de los turoperadores, la salida ordenada de los clientes que combinan ya su estancia también en el país y para eso también hemos adoptado las medidas de atención y vinculación con cada uno de los pasajeros. El regreso de los turistas a sus respectivos países desde el Aeropuerto Internacional Jardines del Rey transcurre con total serenidad y seguridad, tanto para los viajeros como para los trabajadores del pueblo turístico. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.